Vaquera, abróchate la correa Vaquera, este potro no me ikea Vaquera, yo voy a que te juqueas Este potro sin ya esto me goce Pa' que tú goces, soy una fiera después de la doce No me cambies de posa y que Dios te bendiga Tengo intriga que tú tienes más abajo de la vejiga Una mata de ortiga Dime nena, si quieres yo te enseño la espiga No seas esmeril, mujer juvenil No ves que quiero comerte el pernil Tú quieres ver como relincha mi proyectil Ay, mira como relincha Yo voy a que se te hincha Acaba, montate en la guincha No vas a salir en cinta Ay, mira como relincha Yo voy a que se te hincha Acaba, montate en la guincha No vas a salir en cinta Vaquera, abasa y agarra Tu cuerpo no hay forma de guitarra El G3, tú largas de carra Tú no eres charra, vamos pa' la barra Batera, abasa y agarra Tu cuerpo me forma de guitarra El G3, tú largas de carra Tú no eres charra, vamos pa' la barra Eso te pide, déjame Eso te pide, primero que darte es que todo un solito a Estoritito A Tempo que está por ahí Al corillo del bóster ¿Dónde está el corillo del bóster? Que no se oye Están apagados ahí, bendito El VIP es completo del corillo Ya tú son solito a John Maraca Que está en la casa también Estoritito Ángelo Ángelo, ya tú sabes activado Quiero verte bailar Pon tu huevo junto a mí Lado a lado yo rozarte Y después Toma, toma Quiero verte sudar Ven lo sexual en ti Quiero acariciar tu piel Y después Toma, toma Oye bailarina, aquí llega tu bailarín En la cama haremos un botín Saluda usted, habla el buisín Y de un trampolín Te brincaré encima Y te pondré disciplina Pina ayuda va a tu esquina Que te tire la toalla Que cuando yo te doy Tú no te callas Y en la batalla Así que vaga Vaga Ni baba ni traga Pero le gusta la daga Hasta me paga Ella me dice que me suelen la disco Pero es lo que le guste Toma, toma Yo le perreo Le doy por letra Porque ella es lo que le guste Toma, toma Ella me dice que me suelen la disco Pero es lo que le guste Toma, toma Yo le perreo Le doy por letra Porque ella es lo que le guste Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Esto es débil Esto es débil Esto es débil Esto es débil Esto es débil